¡Hola Sagittario! ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que estéis todos bien. Nos volvemos a ver. Gracias por visitar mi canal, por estar aquí. Bueno, os voy a dar unas canalizaciones y espero que os puedan ayudar. Si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar y con mucho gusto os contestaré. Bueno, vamos a ver, Sagittario. Bueno, parece que te pasas parte de tu tiempo más volado que volado. ¿Cómo soñando? En vez de estar aquí, estás en tu sueño, como si estuvieras más, digamos, en el cielo que en la tierra. Y realmente donde vives es aquí. Soñar es bueno soñar, porque todo lo que soñamos, si lo vivimos y lo vivenciamos y lo visualizamos con nuestra fuerza, al final se termina realizando. Pero, claro, si te pasas de las 24 horas, 12, por ahí soñando, y luego el resto durmiendo, pues no bajas esos sueños aquí a la tierra. Por eso te dicen que toques más tierra, quizá que seas más realista, dentro de tus sueños. Porque es la forma de que tú los plasmes en esta realidad, no en la realidad de tus sueños. Igual estás viviendo en tu otro yo, en otra dimensión paralela con esos sueños. Y, claro, no los terminas de llevar a cabo en esta realidad. Baja un poquito a la tierra, pisa en la tierra, enraízate con la tierra. Ponte unas turmalinas en los pies que te ayudan a enraizarte en la tierra. O sea, dentro de que es bueno soñar, porque si no sueñas, digo despierto, ¿eh? Si no sueñas con lo que tú deseas o lo que tú quieres, al final no se van a cumplir tus deseos. Pero, claro, si te pasas parte de tu vida soñando fuera o por ahí, no lo bajas aquí. Y aquí es donde estás viviendo. Si estás viviendo al mismo tiempo en otra realidad paralela, bueno, pues puede que parte de ese sueño lo tengas en esa otra realidad, pero no estás viviendo en ella. Cuando vayas a vivir a ella, vale. Por eso no es bueno quedarse colgado en varias realidades. Hay que estar en la que vivimos. De momento en la quinta dimensión. Entonces, procura ser consciente. No te vayas porque te vayas fácilmente. Es un poco, no te gusta estar aquí. No te gusta vivir aquí. No te gusta lo que es la tierra. O lo que se cuece en la tierra. O como están, porque ahora está de pena. Pero sí o sí tienes que vivir aquí. Aunque no te guste. El día que ya te vayas al otro plano, pues será otra cosa. Pero de momento estás aquí. Entonces, enraízate más a la tierra. Y deja fluir esos sueños. Porque si los atascas de continuo se te van a realizar en otro plano, no en este. Entonces, esos sueños, tráelos aquí. Pero no te pases la vida soñando o evadiéndote. Más bien yo te diría que es evadiéndote para no enfrentarte a la realidad que no te gusta. Pero la mejor forma de asumir la realidad que tienes o que tenemos o los que es enfrentándose a ella. Sobre todo con la verdad con lo mismo. Y aceptar esto no me gusta, pero es lo que tengo. No, de momento no tengo otra cosa. Y en el fondo no es que no te guste quizá tu vida o tu entorno, sino no te gusta. Yo te diría el planeta tierra, lo que hay alrededor de la tierra. Las vivencias que hay. Cámbialas, cámbialas, bajas esos sueños, esas realidades a este plano, no en otro plano. Por eso debes ser más consciente en cada momento de la aquí y la ahora, en vez de evadirte. Porque evadiéndote no disfrutas, no disfrutas de lo que hay alrededor, mejor o peor, pero no disfrutas. Porque quizá tienes una mujer maravillosa o un marido maravilloso o un marido maravilloso, pero no estás disfrutando de ellos. Porque te va a esa otra realidad. Que es donde tú crees que estás siendo feliz. Y al revés, te estás encadenando a una realidad que no es la tuya, que no te corresponde. Así que, enraízate menos a la tierra. Trabaja el chakra de la tierra. Ponte unas turmalinas en los pies para que te hagan no volar tanto, estás más aquí. Y esa creatividad que tú realizas en tus sueños, porque cuando te bares, no veas lo que creas ahí. Bájala aquí. Todo eso que creas en esa otra realidad, créala en esta realidad. Y así, quizá te guste mucho más estar en este planeta, estar en este entorno, y no te sientas tan encadenado o encadenada a algo que en el fondo no te gusta. Pero eres tú, aquí nadie te encadena. Eres tú. Eres tú. Bueno, hay entes que sí encadenan. Ya hablaré de eso otro día. Pero, en sí, nadie te encadena. Porque el poder está en ti. Habrá entes, o habrá lo que quieras, o habrá arcontes, o... Pero, el poder lo tenemos nosotros. Y siempre con todo eso, podemos. Solo es ser conscientes de lo que realmente queremos en nuestra vida y del entorno en el que queremos estar. Y nada ni nadie podrá hacernos daño. Estás en una época en la que yo te diría que tienes todo pagado. Reclama ese tiempo que tú estás perdiendo en irte a otras dimensiones, en irte a crear otras cosas en otros planos. Tú posees el poder de hacerlo. Así que, realízalo, pero realízalo aquí en este plano. Hay una razón para tu existencia en la tierra. y es elevar tu fuerza y tu vibración a lo más alto, directo con la fuente, para abrir la luz en el caminar a otras personas. Muchas gracias por visitar mi canal y si os ha gustado, suscribiros a él. Un abrazo y nos vemos pronto.